Buenos días, mi nombre es Katherine Barrios. Mi hijo está acá en la institución, en el grado séptimo 01, Christopher Sierra. Muy agradecida con el colegio por toda la labor durante el año, a pesar de todas las situaciones, las dificultades en la pandemia, excelente la labor de los profesores, su compromiso y todo lo que hicieron por nuestros hijos. De la institución, agradecimiento, soy la asallista, sé lo que es estar en esta institución, lo que significa estar acá y por eso pues desde un primer momento no dudé en colocar a mi hijo acá en el colegio. Agradecida con los profesores Huelvidigo por toda su labor y su empeño para sacar a nuestros hijos adelante. Obviamente pues agradecernos a nosotros mismos también porque fuimos ese apoyo que los niños necesitaron en este tiempo para sacar adelante su año escolar. Gracias.